Y la Secretaría de Educación Municipal de Arauca dio a conocer cómo se van a realizar las clases virtuales durante el año 2021 por la pandemia del COVID-19. También informó que la alimentación escolar con la entrega de los kits de preparada en casa se seguirán entregando. La Secretaría de Educación Municipal de Arauca dio a conocer cómo se inicia el año académico en la capital araucana. En el municipio capital, por la pandemia del COVID-19, las clases serán virtual. Efectivamente, en nombre de darle la bienvenida a los docentes, directivos docentes, estudiantes, en nombre de nuestro querido alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar, a este nuevo inicio de año escolar 2021. Por supuesto, seguimos en las mismas condiciones, de manera virtual. Hasta tanto no haya una solución a esto de la pandemia, a la vacunación, pues creemos que no es conveniente que nuestros estudiantes todavía asistan a las aulas de clase. Entonces, darle la muy bienvenida a los padres de familia, desde sus casas, para que hagan el acompañamiento que necesitan los niños para iniciar las labores. Pues ya hemos tenido un poquito más de experiencia. El año pasado fue algo sin experiencia, pero ya pensamos que este año puede la cosa mejorarnos un poco. Pues ya venimos manejando lo de la virtualidad. La Secretaría de Educación Municipal de Arauca, María Fernanda Rey, dijo que la administración continuará garantizándole la alimentación escolar a los estudiantes. Desde la administración, así todos ganamos. Daremos inicio desde ya al programa de alimentación escolar. El contrato está garantizado para los 191 días de calendario académico de este año 2021. Iniciaremos con la etapa de alistamiento, el acercamiento con los diferentes rectores, las diferentes instituciones, para empezar próximamente a la entrega de la primera ración para preparar en casa. La funcionaria invitó a los docentes y padres de familia para que tengan un poco de paciencia mientras que se reactivan nuevamente las clases presenciales. Pues invitarlos a que sigamos haciendo el trabajo que estamos haciendo, desde casa tener paciencia, padres de familia, docentes, y poco a poco guardamos la esperanza de que esta pandemia pasa y podamos regresar nuevamente a las aulas, y nosotros desde aquí de la administración poder ayudar en el fortalecimiento de la calidad educativa a través de la dotación e infraestructura que es nuestra competencia desde aquí de la alcaldía del municipio de Arauca. Por último, invitó a los padres de familia que aún no han matriculado a sus hijos, ¿para qué lo hagan? Invitar a los padres de familia nuevamente para que matriculen sus estudiantes, los niños que todavía no han ido a las instituciones a matricularse, se hace necesario que se acerquen y hagan sus matrículas, porque todos los niños, niñas, adolescentes deben estar en la educación, o sea, no podemos quedarnos en casa sin estudiar, vamos a estar en casa, pero estudiando. Los estudiantes por el momento tendrán que recibir sus clases en sus casas, debido a que el departamento de Arauca no se hará la alternancia por la pandemia del COVID-19. ¡Gracias!